Música Modelame así, enamoradme Díbetelo así, enamoradme Modelame así, enamoradme Díbetelo así, enamoradme Díbetelo así, enamoradme Díbetelo así, enamoradme Ella explota como Enivet Toquea como B-Pop de Krap Se ve como Tyler Banks Es algo a ira Ella es la nena de Daddy Su belly, su sexy fatty Está a otro nivel Tocable no la pueden ver Mami frente al webcam Fácil si que mi plan A la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para foto Me saque la loto Ahora dame la pose más sensual Que sepa bebé Modelame así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Díbetelo así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modelame así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Díbetelo así, pero enamoradme Pose, 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 pose Oh, 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 oh Miss Latina, next model Tienes un estilo caro Yeah Cuando bailan con nadie la comparo Ella está matando en el club Humilita la tengo en el top Es impredecible Tiene dulce ráfaga como un rifle Yeah, sigue así tu movimiento Lo siento, me estás quitando el aliento Cuando te pegas frente de mi bebé Modelame así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Díbetelo así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modelame así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Díbetelo así, pero enamoradme Pose, 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 pose Oh, oh, oh Soy la evolución, la revolución The big, big cause Oh, oh, el mejor de todos los tiempos Ya tú lo sabes Eh, eh, ando con el musicólogo Montando presión Oh, oh, con menes y talentos De barrio y poder Eh, eh, eh The big, big car The big, big car Oh, oh Eh, eh Oh, oh Gracias por ver el video.